En esta entrega especial de nuestras noticias breves, hoy recorremos algunos momentos, momentitos y momentazos que ocurrieron estos 10 años en Algo Contigo. Allá por julio de 2016, teníamos nuestro propio baby shower, donde un tal Facundo Carvallo habitaba aún la panza de su mamá, Rosina Benenati. Mucho amor y buena onda. Ay, sí. Hola, Paco. Soy por explotar, pero bien, bien. Acá como cuando la señora en la casa está yendo, ¡ay, la panza que tiene esa señora! Y como si fuera poco, hubo lugar hasta para los disfraces. Todo sea por el entretenimiento y la compañía de cada tarde. Era julio de 2017 y Luis festejaba emocionado sus 10 años en la pantalla de Canal 4. Lo acompañó todo el canal, por supuesto, pero en especial la emoción la compartió con sus seres queridos, y hasta con la mismísima Yoko, la mamá de nuestro conductor. Yo soy la reina madre. La reina madre. Y tengo que decir que es un hijo excelente. Y en Algo Contigo puede pasar de todo. Una cosa trae la otra. Nos dejamos llevar y de repente... Y estoy acá y es un placer porque voy a presentar a unas amigas que vinieron a verme y vamos a compartir un cafecito. Y en estos 10 años de Algo Contigo, la música también suele ser protagonista. Se nos fue Janina. Se nos fue Janina. Ganas de huir de aquí, sé lo que hay que hacer. Ustedes entran hoy al Instagram de Ricardo Arjona. Está Gigi. Está Gigi. Exacto. Ahí lo vemos. Tenés tan grande él. Y como una imagen vale más que mil palabras, la inquieta Anaí Lange no escatimó recursos con sus muñequitos animados para explicarnos la compleja e intensa cartelera de pases en las radios uruguayas. A ver los muñequitos... Y en Algo Contigo, el amor siempre tiene su lugar y también el poliamor. Este asunto que enloqueció a Insúa durante meses tuvo su momento culminante cuando la referente porteña del poliamor, Florencia Peña, le envió a Gustavo un saludo muy especial. Hay muchas maneras de hacerlo y que mientras sea amor, todo es posible. Y vaya si habremos tenido que renovarnos en estos 10 años de Algo Contigo. Los que también renovaron sus votos fueron el goleador celeste Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi. Lo vemos en esta crónica con cobertura exclusiva de Luciana González. Luis, estabas diciendo que allá hay unos 25 grados. Bueno, acá algo así, entre 23 y 24. Este... Me gustaría verlo y sacarme una foto con él. Y del otro lado del plata siempre hay novedades de la mano de nuestra inquieta Ana Laura. Por ejemplo, aquel día en que la polémica Janina Latorre nos declaró su amor. Gracias. La verdad espero ir pronto a Uruguay porque es un lugar que amo y este año nos quedamos sin Punta del Este en las vacaciones, que es tan lindo. Gracias. Y como otros famosos en el mundo, a Luis un día se le ocurrió que también podía dedicarse a la política y casi, casi se postula para alcalde. Haría cosas muy buenas, quiero decirles. En primera medida, levantar este programa. No, 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 no.